Anoche le dijeron que había andado a ver dónde no me ayudó. Lo que no es justo es que salgas a correr, gilipollas, poniendo en riesgo a la policía, boba. ¡No, ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, dicen! ¡Todos aquí metidos! ¡Una semana ya! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡No te resistas y deja de trabajar, idiota! ¡Lista! ¡Que eres una lista! ¡La van a acabar haciendo daño! ¡Es tonta! Ella aquí y nosotros aquí metidos todos los días y que me pone mala y todo. Es que encima, encima se pone a chillar diciéndoles como si las estuvieran haciendo algo que las fueran a violar o algo. ¿Te da estúpida? ¡Mírala! ¡Una hora para meterla en el coche! ¡Como baje yo entras de una vez! ¡Va, va! ¡Entra en el coche ya, gilipollas! ¡Estás poniendo en riesgo a la gente, pollasa! ¡A la policía! ¡A la policía! ¡A la policía allí los pobres una hora para meterla en un coche! ¡A la policía allí!